Yo os digo, no juréis en absoluto. Fijaos, últimamente el nombre de Dios está siendo cada vez menos respetado y por supuesto ese segundo mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, una cosa es que el hombre, los paganos o la gente atea, pues hombre a veces suelta blasfemia sin saber ni siquiera qué significado tienen, pero que los mismos creyentes a veces juremos constantemente cosas de un modo frívolo o que los mismos creyentes pudiéramos decir palabras malsonantes referidas a lo sagrado es terrible. Es una pena porque mucha gente ha perdido la sensibilidad por las blasfemias. Nadie dice, con perdón, pues la guarra de mi madre, nadie dice porque el asqueroso de... porque es cuando tú hablas sin reverencia, sin respeto de las personas que son sagradas para ti, que son importantísimas para ti, pues el que es que no las quieres o que por veros te las tomas a burlas. Nadie se puede reír pues de un niño recién nacido, nadie se puede reír de un moribundo que está pasándolo fatal porque no se pueden hacer bromas, sería de un mal gusto y de una falta de humanidad terrible. Pues lo mismo nos pasa con Dios. Estamos en una sociedad que ya las palabras que antes eran tan sagradas y que lo siguen siendo para los creyentes se dicen en la televisión, en las series, en las conversaciones, en los chistes, en las frases más normales. Claro que es que decir, jurar en falso o decir palabras divinas con la sorna o con la burla humana es un pecado que es muy importante y que deberíamos de cuidar. Es verdad que lo podemos ir corrigiendo a cada uno que dice una blasfemia porque al final deberíamos estar corrigiendo a todos desde el día pero por lo menos no reír la gracia, cuando estamos en confianza, en confianza de irme a mí esas palabras no me gustan. Yo tengo mucho respeto a Dios, si no respetas a Dios, respétame a mí por lo menos. Porque esa reverencia, ese santo temor de Dios, ese saber que es lo más sagrado cuando el hombre se desacraliza y pierde la dimensión de lo sagrado, es que se animaliza porque le da lo mismo a lo divino que lo humano, a lo terno que lo temporal lo sagrado que lo profano, confúndelos los elementos y al final acaba destruido. Y por eso sí, Jesús dice a sus discípulos, no juréis en absoluto, no utilicéis el nombre de Dios nunca en vano no utilicéis a Dios para vuestras cosas y por supuesto no ensuciéis el nombre santo de Dios como no se puede ensuciar el nombre santo de una madre, como no se puede ensuciar el nombre santo de una persona muy querida, a la que le debes todo y a la que sientes un vínculo grandísimo y por eso los cristianos no podemos perder la sensibilidad ante esta ola terrible de blasfemias, de irreverencias y de cosas que lo que en definitiva es que se quieren burlar de lo sagrado. Nosotros por lo menos de nuestros labios y de nuestros corazones tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque es una señal de amor no es una manía, es una señal de amor y es una señal de reconocer que ante Dios rindo mi máximo respeto y se merece por supuesto lo más cariñoso y lo mejor de mí.